¡Venga, subimos! ¡Vale, vale! ¡Hay juego! ¡Hay juego! ¡Hay juego! ¡Bien! ¡Bien, Pepe! ¡Bien! ¡Sí, Pepe! Yo te lo dije, digo, claro, porque el rugby no gustaba a ninguno y el fútbol... ¡Subimos, subimos, subimos! ¡Limpiamos, limpiamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Los con el freno! ¡Sí, ordenado! ¡Tienes miedo que te diese! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bueno! A mí es que este juego me invita. Me da ganas de meter más. ¡Quieto, Pepe! ¡Quieto, Pepe ya! ¡Virando, Pepe! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sube! 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 ¡Vale, vale! ¡10 metros! ¡A 10 metros! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, ahora no me da tiempo a llegar! ¡Pedro! 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 ¡Ve, Pepe, 10! ¡Ve, 10! ¡Ve, 10! ¡Ve, 10, Vallejo! ¡Vale, 10! ¡Ahora juega, Fernando! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Pedro! 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 ¡Uf! ¡Qué bestias! ¡Hatoneto ya! ¡Va! Esa es suya. Abre o no. ¡Abre! ¡Juega Andrea! ¡Suscríbete! ¡Qué emoción! ¡Pedro! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Mirando! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Pedro! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defendamos! ¡Fablao! ¡Fablao! ¡Quieto, quieto! ¡Fabla, tío! ¿Pero estás disparado? ¡Fabla! ¡Fabla! ¡Joder! ¡Fabla, perdida! ¡Fabla! ¡Ven, ven, ven! 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 de la placa al suelo, bien, quítale la pelota nuestra, nuestra, ven la nuestra no va para ellos ¡Juego! ¡Juego, Andréa! ¡Hay que limpiar el rap! ¡Hay que limpiar el rap! ¡Balón disponible! ¡Vale, vale! ¡Fuera, fuera! ¡Tranquilo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera ya! ¡Con Dani! ¡Con Dani! ¡Con Dani! ¡Fuera ya! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Defendemos! ¡Defendemos! ¡Vamos al th Citavi! ¡Vamos! ¡Acompañamos! ¡Aquí va! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuega! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, venga, vamos, vamos! ¡Marcos, quieto allá! ¡Mirando! ¡Abre el cabrilla! ¡Abre el cabrilla! ¡Carlos! ¡Juega, Pérez! ¡Juega, José! ¡Jose, pídela y juega! ¡Pídela y juega! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Sube rápido! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Está fuera! ¡Claro que sí! ¡Conquique! ¡Vete, ábrete! ¡Abrilo! ¡Fuego, fuebretes! ¡Ay, cambio, pive! ¡Oye! ¡Fallo, ¿no? ¡Por fin! Ahora no sé si te voy a firmar la quinta de febrero. ¡Vale, ballena!